Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Muchas gracias. No cabe duda que las nuevas generaciones hoy andamos con todo. Y compañeras y compañeros, créanme que no miden la alegría que me produce estar aquí el día de hoy. Y ya se habrán dado cuenta que hoy no vienen los guantes. Y les voy a decir por qué. La lucha que dimos por una educación de calidad hoy se está materializando en una iniciativa que transformará la vida de millones de jóvenes y que no sería posible, una, sin el apoyo de mi compañera de bancada, la diputada Elvia Yolanda, y dos, también reconocer el trabajo de la presidenta de la Comisión de Educación, Tania Cruz, aliadas de valor que son el vivo ejemplo de cómo se puede construir un futuro brillante dejando de un lado los colores. Los millennials y los centennials vamos a seguir impulsando la innovación y la generación de conocimiento. Hemos crecido en un mundo digital y eso ha generado nuevas formas de entender a la sociedad. Esta iniciativa, quiero decirles, que surge, de la cual soy proponente, surge de un recorrido que hice por las escuelas de mi municipio, que es Atizapán de Zaragoza, donde todos ustedes tienen su casa. Y me encontré con varias escuelas públicas y los diversos retos que enfrentaban para proporcionar una educación segura, de calidad y sobre todo digital, que es lo que hoy exige nuestra actualidad. Y debido a los últimos estragos y dificultades que trajo consigo, lo que lastimó a cada uno de nosotros, que fue la pandemia. En temas educativos, lo vivido durante la pandemia ha sido sin duda alguna todo un reto para esta nueva generación. No hace falta que les diga todos los problemas por los que nuestros jóvenes tuvieron que pasar en estos últimos años. Sobre todo, si tomamos en cuenta la existencia de una brecha digital, que con esta catástrofe desafortunadamente se volvió más grande. Y sólo para darnos una idea, en el 2022 se reportaron casi cinco billones de usuarios de internet en el mundo. En México suman 88.6 millones de representantes, o sea, el 75.6 por ciento de la población de seis años o más, según los datos del Inegi en el 2021. Y justo los tres grupos de poblaciones comprendidos entre los seis y 34 años reconocen a más del 90 por ciento de los integrantes como usuarios digitales. Así es, compañeras y compañeros, la transformación digital fue acelerada en gran medida por la pandemia y ha llegado a revolucionar las cosas. Durante la llegada de un pedido adquirido mediante una compra digital, hasta un podcast que millones reproducen en el camino a los trabajos, a sus escuelas, el acceso a internet hoy es parte del día a día de cada uno de nosotros. Y también hay que decirlo, es un derecho reconocido en la Constitución y así es, un derecho que debe de estar garantizado. Me da mucho gusto que este dictamen haya recogido la importancia de garantizar una infraestructura digital óptima para las y los estudiantes de nuestro país. El tener acceso a internet, a una tableta, a una computadora, hoy abren un sinfín de posibilidades para quienes quieren formar un camino. Tan sólo en la pandemia la plataforma Zoom aumentó 400 por ciento su número de usuarios. La plataforma Teams superó los 115 millones de usuarios activos y Google Classroom se consolidó como una plataforma líder en modalidades de educación a distancia. Y sí, amigas y amigos, estas nuevas dinámicas han tenido fuerza de expansión importantísima, aunque es un pendiente fundamental que el derecho a internet se garantice de la mano del derecho a la ciudad y, por supuesto, de la perspectiva de género, hoy más del 50 por ciento de la población, que son las que viven en zonas rurales, aunque no lo crean, ya están conectadas. ¿Pendientes digitales? Por supuesto, pero sin duda es una agenda que debe tomarse con la mayor seriedad. A las chavos y chavos que estudian, quiero decirles que sé que el camino puede ser complicado, que en las escuelas se construyen sueños, que requieren de mejores herramientas para convertirse en realidad. Adaptarse a un cambio así de drástico no es fácil y tampoco fue fácil que nuestros planteles educativos pudieran contar tanto con los insumos sanitarios, tanto como los de una infraestructura digital necesaria para garantizar una educación de calidad segura y accesible. De ahí la importancia de la iniciativa que estamos por votar, pues impulsa acciones importantísimas para que, entre otras cosas, la infraestructura educativa avance a la digitalización, pero también hacia medidas de higiene sanitaria. Hoy quiero decirles que cuenten con mi voto a favor de este dictamen para tantos que abonen en la construcción de un México más chido, de un México donde la banda tenga las mejores condiciones de vida. Diputado, sea tan amable de concluir. Concluyo. Y la neta, la banda aporta mucho al país rifándose allá afuera. Nuestro deber es hacer más fácil el día a día y eliminar obstáculos para las jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Sin más, muchísimas gracias y vamos a probar algo que va a ayudar a una generación, no a unos cuantos. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.